Hola, soy Crisal de Gelice. En esta ocasión voy a presentarte a nuestra máquina de helado frito. Te mostraré el display y sus diferentes botones. Tenemos nuestro botón de encendido y apagado, botón de set que ajusta la temperatura de nuestra plancha, on que va a darnos la dureza o el congelamiento de nuestra plancha. Tenemos el defrost que nos va a ayudar a descongelar inmediatamente y el restart que nos va a ayudar a restaurar nuevamente la temperatura que queramos programar. Te mostraré un accesorio excelente que es el pedal que podemos conectar de esta manera muy fácil y después poderlo activar para descongelar nuestra plancha. Vamos a proceder al encendido de la máquina. Empezamos apretando el botón de encendido y ahora vamos a apretar el botón de congelación. Este número nos indica el número de grados en los que se encuentra actualmente nuestra plancha. Vamos a apretar el botón de on y va a ir bajando de temperatura en la medida que va enfriando. Nuestra máquina está programada para congelar a menos 25 grados. Vamos a empezar a apretarlo. Ahora vamos a preparar nuestra base para preparar un helado frito. Para esto vamos a necesitar una base neutra sin sabor que nos va a permitir poder añadirle el saborizante, el colorante, los ingredientes que nosotros queramos. En esta ocasión voy a preparar dos mezclas. Una la voy a preparar con ingredientes frescos y la otra la voy a preparar con algún concentrado de frutas y saborizante. Yo puedo decidir qué tipo de ingrediente quiero ponerle a mi helado frito. En esta ocasión he decidido las vallas. Vamos a probar fresas, frambuesas y un poco de blueberries. Vamos a empezar virtiendo nuestros ingredientes en nuestra base neutra. Vamos a dejar un poco para decoración y vamos a mezclar con el mixer. Listo. Nuestra mezcla ha quedado perfectamente bien combinada, emulsionada y agregamos un poco de aire también que nos va a permitir tener un helado muy cremoso. Ahora vamos a preparar nuestra siguiente mezcla con un colorante azul cielo sabor chicle. Vamos a empezar. Simplemente es muy sencillo. Vamos a añadir nuestro concentrado y vamos a mezclarlo. Listo. De la misma manera que nosotros preparamos nuestra base con frutas frescas, podemos prepararlos también con concentrados, con saborizantes y con lo que tú quieras, con lo que te dé toda tu imaginación. La preparación de nuestro helado es la siguiente. Vamos a vertir nuestra base líquida de helado en la parte central y vamos a ir formando una capa uniforme, de preferencia que sea cuadrada, para que nuestros rollitos puedan quedar en una forma uniforme. Ahora vamos a usar nuestra espátula especial Gel Eyes para distribuir de manera uniforme en forma de cuadrado. Como ustedes pueden ver, en la medida que yo voy aplicándolo o voy poniendo mi espátula, la congelación es inmediata. Estamos formando una capa muy delgada que nos va a permitir formar perfectamente bien nuestros rollos. Listo. Ahora vamos a hacer uso de nuestras espátulas que vienen incluidas en nuestra máquina de helado frito Gel Eyes. Vamos a empezar. Te voy a dar una técnica para que tú puedas sacar tus rollitos de manera muy rápida. Vamos a empezar con nuestra espátula y la vamos a poner de forma vertical en lugar de horizontal. Si yo la pongo vertical voy a formar rollos. Si yo la pongo en forma horizontal entonces se va a despegar simplemente mi helado. Entonces vamos a hacer un movimiento firme y seco. Vamos a empezar el movimiento poco a poco para tratar de despegarlo. Y ahora vamos a hacer un movimiento firme. Vamos a empezar. Gracias por ver el video.